¡Suéltalo! 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 ¡Aquí te pido aquí te mato! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Bajo el barco! ¡Sin un verbo de discáculo! ¡Solo el pecado! ¡Suéltalo! 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 Por el barrio Tengo un espacio Yo soy turcámico Soy anarógico Digital y caráctico Soy el plan de fe Soy el plástico Con su vida natural Pero el carácter es pacífico Con la salida Sin más y sin más Son las que me están lanzando Un palazzo Que te voy a dar las piernas Un poco olvidando Aquí te pido 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 Me la pongo Me la pongo quemando Que se va a ver Se me está flotando Pero con el pato Que se me hace más Pero ya dale Dos tiros Al mismo pátalo Justo abaste Un plástico Con un reviétalo Como un neumático No he venido A recopilarlo No hay que querer Por hacerme simpático Aquí te pido Aquí te pido Es imposible Caer de abajo Soy turcámico Me la pongo Sigo pensando En todo el pato Que más te le pido Esa pequeña de papel Y no crees el mío Al principio de la fe Toma la mente Y mi música Póna bien ¡Eh! ¡Banana! 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 Y cree que soy lo más Yo soy más fuerte Que estás y un podio alas No es bara Copa más Es para Karanaka Previó el momento De dejarlo en paz ¿Qué está pasando? ¡Madr spadalata! Yeller ¡Banana! Yер ¡Banana! ¡Banana! Yer ¡Banana! 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 Yer ¡Banana! 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 ¡Balala, balala, 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 balala